¡Hola, YouTube! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Cómo están todos? Soy Fuerne. Estoy exalta pero muy feliz porque hice una clase que pagué en física por casi dos horas. Y cuando llegué, casi no podía hacerlo porque ayer en la clase de ballet me tenía una rodilla y me dolía. Y no podía subir la escalera. Y también tenía un informeo en la una. Y dije, no voy a poder, pero lo hice. Que tuve a verlo. Y ahora estoy feliz. Bueno, quiero decirles que mire mi pelo. Me lo hice más de vida pretado. En Microsoft.com. Y... Y... Me las hice dos veces. Quiero que me quiten. Caí. En Microsoft.com. Así que... Mañana los quiero invitar porque vamos a hablar de por qué los estadounidenses no se toman tanto vacaciones. Y... Y también vamos a... Bueno... Es la verdad que... Ah, vamos a hablar porque ella es mi sexual. Vamos a hablar de la importancia del placer sexual en la mujer. Ese... 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 La cara que yo recomiendo es un lugar muy bueno que vuelva a ir a la tierra. Y... Ese... Gracias.